La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. En el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 12 de octubre, martes de la vigésima octava semana del Tiempo Ordinario. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Ofrecemos esta Eucaristía por el éxito del telemaratón Televida. Oramos por los difuntos Milagros Casado, Mercedes Agustina Agüero, María Acevedo, Olga Guerrero, diácono José Santos Magallanes, Yolanda Aquino, Ángela García, Juan Brito y Leonicia Rodríguez. Hoy está con nosotros para presidir esta celebración eucarística el padre Víctor Peralta. Le acompaña el diácono Vicente Rodríguez. Con fe y esperanza nos disponemos para dar inicio a la Santa Misa. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones. Eres madre de Dios y de todos los hombres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy en la fiesta del Pilar, encomendamos a la Virgen María para que interceda por todas las familias. Pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. y constancia en el amor por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en los escondidos de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Tu palabra, aleluya, es eterna, es eterna. Tu palabra, aleluya, nos da vida y salvación. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, diciendo, Dichoso es el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, pero él repuso. Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, escuchando en esta fiesta, estas lecturas, sobre todo el Evangelio, el elogio que esta mujer hizo a la mujer quien amamantó a Jesús. Pero más sobre todo fue el elogio que Jesús hizo a quien cumple la palabra. María es el modelo a seguir para nosotros hacer la voluntad del Señor. Por tanto, en esta fiesta, es una invitación a todos nosotros. Primero, a creer en la palabra. A creerle a Dios. Como ella dijo, sí, tuvo entonces que creerle a Dios. Segundo, a vivir lo que es la palabra hacer la vida. Como dice en los textos, todo lo guardaba en su corazón. Y tercero, a llevar la palabra de Dios al servicio de los demás. Por eso, ella nos está invitando a todos nosotros, desde este punto de vista de la fe, a vivir la palabra. Y ese fue el elogio que Jesús le hizo a ella. Vivió la palabra y la hizo servicio en la misión a Dios y al prójimo. Pidamos a Dios, por intercesión de la Virgen del Pilar, que nos ayude a nosotros a mantenernos firmes en la fe y en la palabra del Señor que están escritas en los evangelios. Dios nos bendiga a todos. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas. Para que toda la iglesia se sienta alegre y esperanzada al contemplar a María como columna luminosa que conduce a la salvación, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Para que el amor a María siga siendo en nuestra historia fermento de catolicidad e impulso para la evangelización, roguemos al Señor. Derogamos, óyenos. Para que la comunidad de pueblos hispánicos que tienen la Virgen del Pilar, un común motivo de fe y de unidad, sienta la protección de esta madre y deposita en sus manos el presente y el futuro, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende nuestras súplicas y mírala que se quedan en lo más profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, Señor, el vino y el pan, el esfuerzo del hombre que te quiere agradar, recibelos como ofrendas de amor, transfórmalo en tu cuerpo y sangre, Señor. Transfórmalo en tu cuerpo y sangre, Señor. Transfórmalo, transfórmalo en tu cuerpo y sangre, Señor. Que quiero tu cuerpo comer y con tu sangre saciar mi ser. Llénanos de ti, llénanos de ti, dame de tu amor. Dame de tu amor, toma mi corazón, Señor. Llénanos de ti, llénanos de ti, dame de tu amor. Señor, toma mi corazón, Señor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable y a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe, haz que los dones que ahora te presentamos y las súplicas que te dirigimos nos consigan por intercesión de Santa María del Pilar permanecer firmes en la fe y generosos en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción. Fue Madre de Cristo, Esposo de la Iglesia, Luz de las Gentes, Esperanza de los Fieles y Gozo de nuestro Pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, es el Señor, Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene, Hosanna, Hosanna, en nombre del Señor. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, es el Señor, Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, bendito es el que viene, Hosanna, Hosanna, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed a todos a él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo es, gloria a ti, Señor. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. gloria a ti, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Señor, bendito sea mi Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pasores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Familiares, amistad de nuestro, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señora Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le des mi palo es hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, y sé siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Vénse fraternalmente la paz. Música 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 Condero de Dios quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad Música Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Madre del Divino Padre Madre de la Eucaristía Madre que nos alimentas Eres tu Virgen María Madre del Divino Padre Madre de la Eucaristía Madre que nos alimentas Eres tu Virgen María Él nos dijo soy pan vivo se ofreció como alimento y todos nosotros sus hijos le pedimos su sustento Él su carne ofreció como vida plena y eterna danos de tus manos buenas ese manjar de gracia plena Madre del Divino Padre Madre de la Eucaristía Madre que nos alimentas Eres tu Virgen María Madre del Divino Padre Madre de la Eucaristía Madre que nos alimentas Madre del Divino Padre 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 Oremos. Amén. Estamos llegando a la parte final de la Eucaristía de hoy y queremos agradecer a quienes nos siguen a través de Radio ABC, Vida FM, Televida, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, por nuestro canal de YouTube Televida. También las personas presentes en el estudio, las hermanas que han venido a apoyarnos en la proclamación, Luz María, Daniela, Clarivel, en la animación musical, el amigo Cristian, el diácono Vicente Rodríguez y por supuesto las gracias al padre Víctor Peralta de la parroquia San Mauricio Mártir de los Jardines del Norte. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora recibamos la bendición. Bien, en esta fiesta vamos también a saludar a la Virgen antes de la bendición. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Dios, gracias a Dios. María es esa mujer que desde siempre el Señor la preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. María es esa mujer que desde siempre el Señor la preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.